La historia de Santa Teresa Esta es la historia de Santa Teresa. Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Creció junto a sus hermanos Hernando, Rodrigo, Juan, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín, su hermana Juana y sus padres, Don Alonso y Doña Beatriz. Sus padres les enseñaron a leer y les enseñaron a querer mucho a Dios. Teresa y Rodrigo jugaban a construir pequeñas ermitas e imaginaban que vivían aislados del mundo. Tuvieron la idea de irse a Tierra de Moros para que les cortaran la cabeza, morir mártires e irse al cielo. Menos mal que su tío los encontró y les llevó a casa. Teresa cumplió 13 años y su madre murió. Entonces le pidió a la Virgen que fuese su madre. La amistad de Jesús y de Teresa fue tan fuerte que se convirtió en un regalo para la iglesia. Teresa nos ha enseñado un modo de relacionarnos con Dios, el trato de amistad. Gracias a ella somos amigos de Jesús.